Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Tenemos una jornada con bastante tranquilidad en las bolsas europeas. No hagan mucho caso de la caída del DAX, está muy distorsionada por los resultados de SAP, la tecnológica SAP, que está cayendo a más de un 4%. Si no fuera por SAP, seguramente estaría como los demás, Eurostox, Stocks 600 o IBEX, que están ganando entre el 4% y el 5%. Realmente esa es una de las características de la jornada. Los resultados son los que están moviendo mercado en un día de bastante tranquilidad. Por ejemplo, unos malos resultados de un par de valores del sector de alimentación y bebidas están causando que caigan 1,16. Por ejemplo, el sectorial bancario está fuerte, más 0,87. De hecho, creo que es el que más sube por algunos resultados buenos, como por ejemplo los del Banco de Sabadell en España. Está ganando el 8%, el Banco de Sabadell en este momento. Ya digo, es una jornada donde los resultados están influyendo mucho, como también están influyendo en Estados Unidos los resultados buenos de Tesla, que está subiendo mucho en preapertura y de ahí que el Nasdaq, que está ganando 0,68 y está arrastrando a los otros índices con él. Además, a Tesla le han subido en lo que va de mañana hasta 6 brokers el precio objetivo. Una señal inequívoca de que los resultados parece que son bastante aceptables. Al margen de todos estos movimientos, como vemos subidas también moderadas en Wall Street, los bonos bajan, pero no es una cosa grave. Parece más un movimiento de consolidación que otra cosa. Y desde luego les puedo asegurar que durante toda la mañana he visto mil comentarios que dicen que los bonos siguen descontando, lo que no dicen ni la Reserva Federal ni el BCE, siguen descontando un panorama bastante benevolente para ellos. Dos temas claves antes de dejarlo. Primero, la media de 200, el S&P 500 está ahí. No, ni lo confirma ni lo deja de confirmar. Aguanta, pero tampoco termina de confirmar al 100%. Eso es importantísimo. Y en segundo lugar, tengan en cuenta que a las 2 y media tenemos datos de Producto Interior Bruto del cuarto trimestre en Estados Unidos, que siempre es importante. Gracias y hasta luego.